Y ahora hablamos de un operativo policial que se ejecutó esta tarde en las inmediaciones al mercado Iván Montenegro en el distrito 7 de Managua. Ahí se capturó a un presunto delincuente que estaba siendo circulado por cometer un robo días atrás. Al sujeto lo detuvieron en una unidad de transporte colectivo que cubre la ruta 159 y ha sido llevado a la delegación correspondiente para responder por los cargos señalados. Crónica TN8